Aunque solo uno pueda, hay por qué cantar Aunque solo uno pueda, dime que me lo pido Aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda Pero maquita bonita, aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda, aunque solo uno pueda